Ah, todo con la ASVAL, ¿eh? No, tío, puseme ahí. Me voy de externo, ¿eh? Adiós, tú eres tu hermano, la coñadinha que te va a pegar. Digamos. Tenís todos puestos a la ASVAL, seguro. Sí, sí, sí. La vi, tío, me trae la cuenta tuya de... la de agradecimiento. Venga, empezamos. Todos ASVAL. Venga, el reto de la ASVAL en ranking. Te llama esto. Venga, mole. Y toca un mapa que vale estar en la ASVAL. ¿Qué te parece? Hostia, flipa, no te vayas. Este es más pato que está con la ASVAL. No tiene mucha distancia. Como se ponga un tío Z, todo Z otra vez, tío. Venga, va. Eso tú en ningún clan te lo encuentras, chaval. La tontería esta, vamos. Javi, Javi, Javi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el ASVAL? Qué frío. Venga, vamos. ¿Tú no puedes entrar con tu cuenta de David, tío? No puedo. Coño, hasta que tenga ordenador no puedo. Vale, tranquila, Muga. Madre mía, el follo acá. Tranquila, tranquila, Muga. Venga, vamos. Mira cómo se encuentre por ranking, chaval. Pues vas a bajar a tu hermano de ranking. Venga, vamos, joder, callarse. Nah, te voy a meter una paliza. Uno a ocho. Menuda paliza me metiste. Ya, tranquilo. Bueno, vale, escúchame. Si se pone alguno set, ya sabéis que nos ponemos set todos. Eso es la matanza del set, se llama. Se ponen tres médicos y nos ponemos médicos todos. Tú no te preocupes. Eso. Imagina ellos. Y nos ponemos todos en una esquina, ¿no? Te digo. Eso es. Bueno, vale. Esto es el reto. Mira, la mía rosa. Y la mía, ¿qué tal? Bien, ¿no? La mía es la oro rosa. Mira cómo está, también. La mía es la de oro, pero la rosita cuesta. Ah, no, calla, que yo tengo una cimiento de rosa, mierda. Bueno, Javi. Si hay sitio, me avisas. Venga, cuesta. Damos el lío. Todos juntos, ¿eh? ¿Dónde vais? ¿Y hasta ahí centro? Toma, vale. Es que con la... Es que está dentro del strike, ya, míralo. Venga, vamos, vamos. Me veo. Todos juntos. Ayudad, ayudadlo, llevadlo. Busca, cae. Ahí está. Muy bien. Reviveme con la asbal. Reviveme con la asbal. Esto, esto no lo he visto yo nunca, tío. Sí. Conmigo. De medio. Vale, coño. Vamos al volante. Todos juntos, todos juntos. Vale, uno. Busca, cae, busca, cae. Esto no puedo, yo estoy llevando a los unos. Esto yo no puedo. Mi primo, si yo estoy en el clan siempre va a haber cosas de estas raras. No, total, aquí lo que nosotros lo hicimos una vez y nos pusimos toda cola básica en rank. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero pichas también hiciste conmigo antes, ¿no te acuerdas? Eso no se escucha, la tiene silenciada integrada. ¿A lo cojones? Venga, otra vez ponemos esto. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Sí, todos juntos, todos juntos. Venga, venga, venga. Vamos a entrar como donde entraba. En barbacoa hay gente, en barbacoa hay gente, ¿eh? ¿Aquí? En barbacoa. Pero estamos todos juntos, en barbacoa hay gente. Atentos. Deja de dejar el asiento de mierda, maricón. Ok, ya. Flash, flash, flash. Vale, queda uno, ¿eh? Asalto. Eh, fueros, entra. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Qué he hecho! No me voy a dejar matar a nadie, cabrones, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto tengo que grabar. Es que, hombre, te lo estoy diciendo yo para grabarlo, huevo. Déjame matar uno. Minudo tiraco, me cago en los muertos. Espera, pues a ver, déjame matar a alguien. ¿Qué pasa? Que estoy grabando el vídeo. Que al final me han matado nada más, cabrones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, esa no. Que me he ido de asalto. No tengo la hueva de los guantes. Ya vengo, pega la banda. Me creí que he pegado menos, tú, esa mierda. Venga, pega la mierda esa, tú. Uh. Mierda, ensay. Aquí, aquí detrás. De mi cuerpo. Uh, uh, uh. Cuidado con una cama. Uf, le he disparado el que no era. Le he disparado a mi compañero. ¡Tres, cabrones, detrás, 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 detrás! Yuri detrás, cabrón. Detrás y a la izquierda, huevo. Arriba, ahora otro. ¡Que te cosilla, que te cosilla! ¡Que te cosilla! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡No me acuerdo! ¡Que cojones! ¡Fue de todo! ¡Fue de todo! ¡Fue de todo! Vale, vale. Ahora, ahora nos atacamos, eh. Nos quedamos en base. Todos. ¿Pero por qué no usáis la mira por 2 en esto? ¿La mira por 2? A mí me gusta la de por 1. Yo uso la por 1, eh. A mí me gusta también la chiquitita. La chiquitita me gusta a mí, ya. ¡Ah, cabrones! ¿Os quedasteis ahí? Claro, claro. ¿Tienes que hay eso, no? No me ponimos la punta roja. Pues yo nada. No sé por qué uso esta, tío. No sé, pero ya pone buena. No me pegue, guarra, que te he hecho del clan. Vienen un médico y asalto, eh. Ingeniero. Arriba. Gente. ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Que cosa, gente! No morí. Hay dos. Hay dos tíos. Asalto, asalto. Entrando. Han entrado. Si le salís uno, tiene que salirle dos. No matas. ¿Cómo coño me matan en el medio de luz? ¡Oh, cabrón! ¡Dios huevo! Esto... Esto hay que hacerlo bien. Esto... Esto es más de cerca, se va. Esto es mucho menos de lejos. Estoy como un mojo. No, no, no. Pero te estoy diciendo... Que hay que carcel más cubierto. Es que yo he cubierto eso, pero me ha matado, tío. Yo es que he venido por ahí, lipo. Oye, no. Ahora me he tunsado ellos. Me ha matado, tío. A veces le dan F4 y nos caemos nosotros en nuestra clase y nos ha reventado, ¿vale? Pero bueno. Si, si. Yo me pongo el nip. Me den F4, me pongo el nip. Pero todavía no. Vamos a aguantar. A ver si no hacemos el reto. A ver si no hacemos el reto. Tengo una cámara entera con la afalma. Bueno, afalma. Aquí, eh. Eh, puerta central. Entran todos juntos, eh. Entran todos juntos, chavales. No sé, a mi me vea alguno, cabrones, otro, otro, un medico Vale, 30 de asistencia nomás, pero mierda ¡Mierda! ¡Ha volado el Bucaca! ¿Dónde está? Va a corrido para nuestra base, no me voy a ver, ese tiene bota rápido, no, vamos Usain Bolt lo ha llamado a ver, cabrón ¡Mío! ¡Que es mío, coño! ¡Nu, tu prima! Esto, yo no puedo, te lo juro, tú Tranquilo, tranquilo Has balado el poder No, no, no ¿Sabéis lo que tienen que decir todos? Que las armas de pago matan más que las normales Pues mira, estamos ganando con un arma de gris Para que tú veas, yo te estoy con AK-12 Y los otros tíos con AK-12 En plan, en plan, en plan, en plan, en plan Cabrón, estáis tres en barbacoa No, tranquilo, tranquilo, es que la barbacoa es más buena ¡Eh, me mata! ¡Un sniper! ¡Ya estoy muerto! A la derecha, eh, está en medio, en cajas No le zargáis Se llama Shipolla ¡Cuidado! ¡No me ha quedado! No me ha quedado, no me ha quedado bien esta Está en el galaje tumbado, eh ¡No, no, no! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que te parió! ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que te parió! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Ahora, ahora! ¡Es que no te ha visto ellos! ¡Es que no se suena, es que no suena, es que no suena rápido! ¡Inside, inside! ¡Bueno! ¡Has hecho, cabrón! ¡Jajajajaja! ¿Cómo se nota que el Iker utiliza esta arma todos los días? ¡No! ¡No que va, me tío, ojo! ¡No mienta! Que sabe que estoy grabando, ¡no mienta! ¡Que sabe que estoy grabando! ¡No mienta! ¡Ay! ¡Se cuenta! ¡Cuánto premio! ¡Hay todo el Iker aquí que me he puesto tú! ¡O sea, el 3! ¡Ay! ¡Qué pata! ¡Todo junto, todo junto! ¡Todo junto, todo junto! ¡Como si fuéramos un Z! ¡Como si fuéramos un Z! ¡Todo junto! ¡Tío, el tío lo ha dado! ¡Eh! ¡Está en la fuente, en la fuente! ¡Ya! ¡Todo es más renta que acá! ¡Hala! ¡Mi falda! ¡Va a atacarse nos da veces mal! ¡Sí! ¡A veces no! ¡Muy mal! ¡Vamos a tirar para los brabacos aquí! ¡Venga! ¡Por brabacos no! ¡Por piscina! ¡Que cojones! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero tiramos un sniper, eh! ¡Cuidado! ¡Todo tranquilo! ¡Tiramos humo, tiramos flash, tiramos granada y... ¡No! ¡Me voy a disparar a los discos de un lado! ¡Valtuco, que vaya uno ahí! ¡Todo, todo junto rápido! ¡Cuidado, cuidado ahí arriba! ¡Abre esta, abre esta, primo! ¡Yo me subo al otro lado! ¡Abrí, ok! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, flash! ¡Flash, bam! ¡Adiós, perdona! ¡Adiós, perdona! ¡Sí, estén! ¡Buena esa, buena esa! ¡La puerta principal ahora, cuidadito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba no! ¡Acá ahí por abajo, vamos! ¡Barbacoa! ¡Cuidado! ¡Qué 60 le he echado a... ¡No! ¡La are! ¡La are! ¡La are! ¡La are! ¡La are! ¡La are! ¡Te puso yo! ¡Tiro, tío! ¡Como me ando con todas estas! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame... ¡Déjame, déjame, déjame... ¡Déjame, déjame, guarro! ¡Digo, me la va a quitar y todo el tío! ¡Qué cabrones, tío! ¡Me están matando porque estáis matando musos! ¡Ay, cada vez te he matado tanto! ¡Otado por tonto, te van a mirar ya! ¡Cada vez que he disparado a alguien! ¡Me sale asistencia! ¡30, 10, 15... ¡Venga, todos por aquí, venga! ¡Todos por aquí, ahora! ¿Todos por allí? ¡Venga, por la puerta del final! ¡Hala, tomamiento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todos para abajo, venga, venga! ¡Chavales, ya sabéis que con estas armas se puede ganar! ¡A ver, no matas tanto, vale! ¡Pero muy bien, se puede matar! ¡Oh, no! ¡Es mentira! ¡No! ¡El problema es que tiene 25 más! ¡Esto es tu pena más! ¡Esto es la de las mejores! ¡Ya, vale, muy buena! ¡Pues está por el medio, no! ¡Ah, no, por aquí! ¡Vale! ¡Bueno, pues yo iré de camino! ¡Vente en escalera! ¡Escalera! ¡Vale! ¡Se va pa' medio, pa' medio! ¡La escalera! ¡La puerta! ¡Todos juntos, vamos! ¡Ah! ¡Entrará, Asitro! ¡Hostia! ¡Lo doy, que me muero! ¡Muy gracias! ¡Otro, otro! ¡Un médico, eh! ¡Cuidate, un médico! ¡Te lo dije que es médico! ¡Una presencia otra vez en 70! ¡Unti, que cuanta, me cago en la puta! ¡Una presencia, tío, 70! ¡Uff! ¡Ata aquí, uy! ¡Ata aquí! ¡Jirich! 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 ¡Y le ganamos con esto! ¡Val! ¡Az Val Free! ¡Az Val Free! ¡UY! ¡Esperate que no se ha puesto bien! ¡Jirich! ¡Vale to win, GAN! ¡Jiriche! ¡Jirich! Es free to play Me mata una mierda, pero es que me río Es que estas armas no pegan mucho YouTube para ir Es free to play Gangs, lol GG